Música Todo nos ha tocado aguantar Calor Lluvia De todo Música Un poquito duro No es nada fácil pero tampoco difícil Ahí vamos luchando De salir de esta crisis Económica que estamos pasando en Centroamérica Es lo que migrantes sufren en su camino Para recorrer más de 250 kilómetros En la zona costa de Chiapas Desde Tapachula hasta Riaga Ante las condiciones del clima Ellos solo quieren conseguir lo que todos nombran El sueño americano Si ha sido un poco difícil porque Días atrás Casi siempre hay lluvia Y hay que estar metiéndose debajo De las carpitas El tema del sol Hace demasiado calor Y casi siempre no coge el mediodía en la carretera Por lo muy temprano que se salga Pues todo es pues Llagas en los pies No hay ningún Bueno, hasta ahorita enfermedad crónica Que hemos recibido Pues hasta ahorita no tenemos reportes Pues el cansancio, deshidratación Y algunos mareos, náuseas Pues por lo mismo, ¿no? Que han estado caminando durante la mañana Ese sueño parece terminar en México En el largo camino para llegar a la frontera Con los Estados Unidos Les genera cambiar de opinión No ven mal quedarse en el país Y aquí construir un futuro Tal vez no el que soñaron Pero sí algo mejor Por el que dejaron su país Mi sueño, como todo Sí, es llegar a Estados Unidos Y si pudiera quedar ya Pues en una parte de acá de México Pues fuera para mí magnífico Pero por el momento El tiro es, como todos Una superación Pues Tal vez la mayoría Tiene la misma intención Nosotros con que Dios Nos permita vivir En un lugar tranquilo Ahí estamos La mayoría ya no cuenta Con recursos económicos Para llegar a la frontera norte Del país Se unen a las caravanas Y viven de lo que la población A su paso les da O el poco apoyo Que reciben de las autoridades migratorias Por eso La idea de quedarse en México No suena tan mal Para ellos Para Meganoticias Sergio Hernández